Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy ¿Limitar los carbohidratos efectivo para reducir la cintura? Bienvenidos a mi canal Ana con ti No, la pasta por ejemplo no es una buena estrategia para reducir tu cintura, la ingesta en exceso de carbohidratos no es una forma efectiva de normalizar el peso y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, del riesgo al síndrome metabólico y muchas otras enfermedades crónicas. Es importante aclarar que me refiero a la cantidad de los carbohidratos netos, los carbohidratos netos se calculan restando los carbohidratos totales en gramos la cantidad de fibra neta en gramos presente en el alimento, esto es principalmente interesante de determinar en el caso de las legumbres y cereales integrales que de acuerdo a lo que aparece en la tabla nutricional de los empaques parecen mucho pero hay que hacer este cálculo para saber exactamente la cantidad de carbohidratos netos que se absorben. Nuestro cuerpo necesita carbohidratos con fibra para alimentar a las bacterias buenas de nuestro intestino, de nuestro microbioma intestinal y hacerla más fuerte ya que la fibra actúa como un prebiótico. Sin embargo, el cuerpo no necesita carbohidratos de granos, pastas y panes refinados, por el contrario producen reacciones en nuestro cuerpo que promueven el desarrollo de enfermedades. Podemos comer pasta como parte de una dieta saludable y equilibrada utilizándola como un pequeño acompañamiento en lugar de pasta como la comida principal. De hecho puede formar parte de un plan para bajar de peso y no interferir en el progreso, pero hay otro aspecto que también hay que tomar en cuenta y es que tener un peso dentro del rango de normalidad para nuestra estatura no significa que seamos saludables. Aunque muchos consideran que mantener un peso normal es saludable, nuestro cuerpo necesita algo más que no tener sobrepeso para funcionar de manera óptima. Es cierto que la obesidad está relacionada con un número significativo de enfermedades crónicas y cáncer pero mantener un peso normal no reducirá el riesgo de esas afecciones a menos que mantengas el peso de una forma saludable. Si gran parte de tu alimentación está basada en carbohidratos igual te pones en riesgo de sufrir enfermedades que normalmente están asociadas con la obesidad. Para mantener una salud óptima es tan necesario mantener el peso en un rango normal como una dieta baja en carbohidratos netos de tal manera de reducir el riesgo de volverse resistente a la insulina. Evitar el sedentarismo y realizar ejercicio físico puede ser una herramienta de ayuda importante para mejorar y optimizar la salud en general, pero lo más importante sigue siendo una buena dieta, bien equilibrada ya sea para perder exceso de peso y no recuperarlo o para mantener el peso normal siempre de forma saludable. Más de 700 estudios de pérdida de peso han confirmado que consumir una dieta más saludable promueve una mayor pérdida de peso que el ejercicio solo, pero obviamente la combinación de ambos potencializará tus resultados. Te recomiendo que si tu objetivo es reducir el peso no realices ejercicios de alta intensidad porque podrían provocarte mucha hambre, más bien prefieres ejercicios moderados en la primera fase, podrías por ejemplo realizar caminatas a un buen ritmo, sacar a pasear a tu perro más veces al día de lo acostumbrado, bajarte en una o dos paradas antes de tu destino para que camines más, no utilizar el ascensor para llegar a tu casa, en fin, según tu condición física irás aumentando la intensidad con sentido común, eso sí, dije sentido común no con flojera. El estilo de vida sedentario está fuertemente asociado con la enfermedad cardiovascular y esto lo que quiere decir es que nuestra salud no depende únicamente de la circunferencia de nuestra cintura, por esto es importante complementar ambos factores, dieta y ejercicios en la medida de las posibilidades. Todas las calorías no son iguales, tienen diferentes efectos metabólicos dependiendo de su fuente, por lo que solo contar calorías es inútil para una pérdida de peso saludable. Como ya dijimos, la obesidad no se conquista simplemente aumentando el ejercicio ya que está arraigada en la disfunción metabólica y comer alimentos con alto contenido de carbohidratos netos como la pasta contribuyen a la disfunción metabólica. El metabolismo de los carbohidratos incluidos los panes, los granos y las pastas comienza en el intestino delgado donde los monosacáridos que son azúcar se absorben al torrente sanguíneo, pero cuando la concentración de glucosa en la sangre es demasiado alta el cuerpo secreta insulina lo que estimula la transferencia de azúcar a las células, si no se necesita glucosa de inmediato esa energía se almacena en el hígado y los músculos hasta un momento posterior y se puede dar la acumulación de grasa. Por el contrario, las grasas y las fibras provenientes de los alimentos se digieren de manera diferente ya que no se convierten en glucosa, aunque la fibra no agrega calorías a la dieta nos ayuda a demorar la digestión, a sentirnos saciados por más tiempo, a mejorar la absorción de los nutrientes y alimentar a nuestro microbioma intestinal para que se mantenga saludable. El cuerpo puede usar tanto los carbohidratos como las grasas como forma de combustible, sin embargo no son iguales en términos de valor y beneficio, de hecho la grasa es un combustible mucho más idóneo para el cuerpo, mejora tu salud metabólica y reduce la resistencia a la insulina. Una vez que el cuerpo libera insulina y la glucosa en sangre llega a sus células de repente te encuentras con hambre otra vez, algunas veces solo un par de horas después de la última comida. Algunas personas hacen un refrigerio alto en carbohidratos a media tarde y vuelven a repetir carbohidratos en la cena, es decir mantienen un ciclo de niveles altos de azúcar en la sangre, liberación de insulina, la caída del azúcar en la sangre y la búsqueda de otro refrigerio y así se perpetúa el ciclo. Si bien este círculo vicioso dificulta la alimentación saludable y aumenta el riesgo de aumentar el peso, síntoma metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, estos niveles de azúcar en la sangre crónicamente elevados también tienen una influencia profundamente negativa en el cerebro. Los investigadores descubrieron que los efectos cognitivos negativos ocurren incluso en personas sin diabetes tipo 2, así que para la salud de nuestro cerebro se sugiere incluso mantener los niveles del azúcar en sangre más bajos de lo que normalmente se considera como un rango normal. Esto respalda investigaciones independientes que encuentran que la resistencia a la insulina y la diabetes están asociadas en un 56% más de riesgo de enfermedad de Alzheimer y en un 127% más de riesgo de demencia vascular y riesgos cognitivos. Otros estudios también han sugerido que niveles más altos de azúcar en sangre son perjudiciales para su salud neurológica y cognitiva incluso sin respuesta alterada de la insulina. Cada uno de estos factores está relacionado con el consumo de carbohidratos simples que incluyen pastas, panes y están relacionados con la creciente tasa de obesidad. Los carbohidratos simples que se encuentran en los granos, panes y pastas alimentan la adicción al azúcar a medida que los alimentos se metabolizan en glucosa. Una comida rica en carbohidratos a menudo es seguida por un nivel bajo de azúcar en la sangre lo que provoca hambre y antojos de azúcar, el ciclo vicioso del que acabamos de conversar. La fibra y la grasa por otro lado ayudan a reducir los antojos, a aumentar la saciedad y por lo tanto son grandes aliados para controlar el peso. Cuando tu cuerpo tiene la oportunidad de quemar grasa como combustible el hígado crea grasas solubles en agua llamadas cetonas. Estas grasas solubles se queman mucho más eficientemente que los carbohidratos y crean mucho menos daños metabólicos por los residuos de oxígeno reactivo y radicales libres secundarios que dañan las membranas celulares y mitocondriales, las proteínas y el ADN. Puede incluso mejorar nuestras probabilidades de vivir más tiempo ya que el proceso de quema de grasa tiene muchos beneficios similares a los del ayuno incluido un mejor metabolismo de la glucosa y una reducción de la inflamación, pero la capacidad del cuerpo para quemar grasa se inhibe cuando una dieta es alta en carbohidratos ya que cuando tanto las grasas como los carbohidratos están disponibles el cuerpo primero usa los carbohidratos. Si tu dieta es alta en fructosa refinada esto activa una enzima que causa que las células acumulen grasa esto ayuda a entender por qué es tan difícil perder peso mientras seguimos comiendo carbohidratos especialmente si los incluyes varias veces al día aunque realices ejercicio no vas a evitar el almacenamiento de grasa como consecuencia de comer una dieta alta en carbohidratos. Entonces la forma de evitar este ciclo nada saludable es comer más grasas saludables y limitar los carbohidratos netos, si además incorporas el ayuno intermitente en el proceso se acelerará la capacidad de tu hígado para quemar grasa y mejorar tu perfil metabólico general. Las calorías de grasa saludables las puedes obtener de fuentes como las aceitunas y el aceite de oliva, eso sí por favor revisa la etiqueta que sea un aceite que no esté mezclado con otros aceites vegetales para garantizar su calidad, cocos y aceite de coco muy recomendado para cocinar ya que puede soportar temperaturas más altas sin oxidarse, grasas omega 3 de origen animal como el aceite de krill y de pequeños pescados grasos como las sardinas y anchoas, mantequilla hecha de leche orgánica de animales alimentados con pasto crudo, gui que es la mantequilla clarificada, mantequilla de cacao crudo, nueces crudas como la macadamia, almendras y nueces, semillas como las de sésamo, comino, calabaza, cáñamo, chía, linaza, aguacates, carnes de animales alimentados con pasto y yemas de huevo ecológicas. Si eres de los que como yo no podemos vivir sin comer pasta existen sustitutos para engañar como los hechos con calabaza espagueti o con calabacín, si quieres un plato único de pasta otra manera es combinar una pequeña cantidad de pasta prefieres siempre integrar o sin gluten en todo caso con otra parte de calabacín y hasta con guisantes por ejemplo. Otra opción que ahora mismo está de moda son los fideos Chirataki a veces llamados Konjac o fideos milagrosos porque no tienen calorías son el 97% de agua y el 3% fibra, sin embargo debes estar pendiente de que también están exentos de nutrientes. Estos fideos se mueven a través del sistema digestivo muy lentamente lo que ayuda a sentirse lleno y su fibra viscosa funciona como un prebiótico que nutre las bacterias buenas que viven en nuestro colon, es decir la flora intestinal o microbioma. Estas estrategias te ayudarán a sentirte más satisfecho y a mantener bajo control la cantidad total de carbohidratos netos en el plato. Y que decir del pan blanco, lamentablemente hoy en día el trigo ya no puede considerarse un alimento sano, aunque sea ecológico o integral el trigo moderno es demasiado híbrido, contiene una elevada cantidad de gluten, una proteína que tiende a irritar las paredes intestinales y muchos menos vitaminas y minerales, es un producto casi sin fibra y sin apenas vitaminas ni minerales, un producto que en el fondo no es más que almidón, sencillamente calorías sin nutrientes esenciales con un índice glucémico altísimo que eleva inmediatamente el nivel del azúcar en sangre afectando al páncreas con el tiempo, promueve la respuesta rápida de insulina y en el futuro puedes desarrollar la temida resistencia a la insulina, paso previo a la diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares. Además tiene demasiado gluten cuya intolerancia produce intestino permeable, reacciones autoinmunes, inflamación, cansancio, dolores abdominales, diarrea, reflujo gastroesofágico, problemas articulares, eczemas e incluso trastornos neurológicos. Lo mismo ocurre con los cereales para el desayuno, cero nutritivos. Amigos, el camino está claro, si buscas tener un peso saludable disminuye la cantidad de carbohidratos de tu dieta, sobre todo los refinados con muy poco o con ningún grado nutricional, por supuesto. Incluye los azúcares en general en esta lista, así evitarás el desgaste de tu páncreas, tendrás un hígado más saludable y evitarás sufrir de enfermedades relacionadas con el exceso de glucosa en la sangre o relacionadas con intolerancias al gluten. Espero que estos consejos te hayan sido de utilidad y no olvides compartirlos, te espero en el próximo video, un fuerte abrazo, chao